Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV El vocero del movimiento antorchista en Veracruz, Andy Uriel Hernández Sánchez, denunció que hay un proceso penal contra el líder de la organización Samuel Aguirre Ochoa para encarcelarlo porque es un crítico del gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez. El vocero informó de la existencia de una denuncia penal en contra del líder estatal de esta organización, Samuel Aguirre Ochoa, interpuesta por una mujer de nombre María Nayeli González Chimal, persona que no conocen y de la que nunca habían escuchado hablar, por lo que no descartó la posibilidad de que en realidad se trate de un acto de hostigamiento en contra del antorchismo veracruzano. Lo inesperado de la notificación judicial y el hecho de que estamos convencidos de que el ingeniero Samuel Aguirre no ha cometido ningún ilícito, nos hacen suponer fundadamente que se trata de una carpeta de investigación inventada y fabricada artificiosamente desde la Fiscalía General del Estado de Veracruz. El vocero antorchista dijo que el gobierno morenista de Veracruz que encabeza Cuitláhuac García se ha caracterizado por reprimir y acallar las voces opositoras y críticas hacia su gobierno y por utilizar la fuerza pública en contra de las manifestaciones pacíficas. Recordó que ya en otra ocasión también se intentó la detención del ingeniero Samuel Aguirre al concluir una manifestación pacífica, así como diversas carpetas de investigación abiertas en su contra, de la que pudo librarse gracias a la denuncia mediática, protesta pública y oportuna defensa legal. Nos hacen pensar que en esta ocasión se trata de otra denuncia penal fabricada con la intención de intimidar, de acosar y de reprimir a nuestro dirigente estatal y a todo el antorchismo veracruzano. Finalmente, Andy Uriel Hernández Sánchez llamó al gobierno estatal para que se abstenga de utilizar el aparato judicial del Estado para cometer actos represivos en contra del ingeniero Samuel Aguirre o de cualquier otro antorchista. De lo contrario, miles de antorchistas, campesinos, colonos, obreros, estudiantes y profesionistas saldremos a las calles a defender a nuestra organización y a nuestros dirigentes como un solo hombre y como un solo ideal. Informó para Antorcha TV, Itzel Miranda. En Antorcha TV.